Una ola de violentas protestas han invadido las principales calles de Guatemala. En medio de una masiva convocatoria en contra del presidente Alejandro Yamatey y el Congreso guatemalteco se ha sembrado el caos. No hay inyecciones, no hay gases, no hay laboratorios. Tenemos que mandar a la gente a gastar dos mil pesos para una tomografía. Los desgraciados son ellos porque se están haciendo millonarios, multimillonarios a costilla de todas las pandemias y todo lo que se desastre naturales que están aquí en Guatemala. El motivo, la inconformidad de los guatemaltecos tras la aprobación del presupuesto del Estado para el 2021 y el acumulamiento de una crisis sociopolítica en el país centroamericano. Dicho presupuesto fue avalado de madrugada sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas públicos y de derechos humanos en un contexto de inestabilidad institucional, económica, social y sanitaria en la nación guatemalteca. El escenario ideal es que el gobierno entienda y el Congreso de la República entienda que va en un camino equivocado y por lo tanto es muy importante que exista diálogo, exista un diálogo con la ciudadanía para rectificar. Y en medio de la tensión, las diferencias entre la presidencia y la vicepresidencia guatemalteca salen a la luz pública. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunemos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo. El presidente guatemalteco ha reaccionado en su cuenta de Twitter, refiriéndose únicamente al tema de las manifestaciones. Mientras tanto, los ciudadanos de la nación centroamericana exclaman ser escuchados. ¡Espanio! 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 ¡Espanio